En esta sesión, porque estamos teniendo una sesión de varios capítulos y varias cosas que estamos haciendo, tenemos la oportunidad de hacer el que les gusta a la gente, por el que paga la boleta a la gente, porque es así, la gente ya no le gusta que uno hable de uno, que uno comente cosas chimbas, temas bacanos, no, les gusta escuchar qué hijo de puta le pasa a la gente con sus confesiones. Una vez más estamos acá, parchados, con este despulgando al, ¿quién lo dice yo? Perro. Me sentí como Spider-Man cuando se hace. Es como, Javi, estuvo como cuando Spider-Man, el meme de Spider-Man en una oficina y atrás tiene una foto de él. Así me sentí. Bueno, no, pues bienvenidos, que no se pierda la costumbre de nosotros también confesarnos, porque la gente es rechismosa, la gente quiere saber siempre de uno, que le cuente huevo. No les vamos a contar los secretos más íntimos de nosotros, pero pues sí vamos a empezar con confesiones, así sean chiquitas. Diego, empiece usted. Listo, listo. Dele la bienvenida. Primero quiero decirle a todos ustedes bienvenidos a este episodio, despulgando al perro. Y les quiero dar la bienvenida dando mi confesión, ¿listo? Tengo una confesión que se divide en dos. ¿Se puede o no se puede? ¿Pero es doble o es una misma confesión? Es que de una confesión salen como dos ramas. Ok, ok, hágalo. Mi primera confesión es que ahorita estoy teniendo problemas con la gente porque me da mucha mamera chatear, me da mucha mamera chatear. O sea, como que la gente me escribe y me pregunta que cómo estoy, que qué ha pasado, me pregunta cualquier cosa y no respondo. O sea, tengo el tiempo. O sea, soy el malparido que no responde, pero en Twitter estoy dando retuits a gaticos. Y la gente se me raya un resto porque yo respondo como a los cuatro días y la gente es como que malparido, pues si no quiere hablarme todo bien. Pero cuatro días es muy bueno. Y hasta pasa más, y hasta con mi mamá. Mi mamá me dijo, ¿cómo yo? ¿Para qué le escribo a usted si usted me diga en visto? Yo creo que dejar a la mamá en visto y escribir Dios en minúscula es pecado, es pecado esa mierda. Porque todo lo que ha dicho, los 120 capítulos anteriores, no es ni mierda. No, yo creo que, mire, dejé en visto asomado, pero no escribir a la iglesia de Dios conmigo. Dios de minúscula. La huevita. Sí, ¿no? La huevita palabra, ¿no? Entonces, no se lo tomo en personal, simplemente hay épocas de la vida en que uno, no sé, güey, no sé, no sé qué es lo que pasa, que uno no responde, no nada. Cuatro días y yo lo mando a comer, mía. No me pasa, parce, pero ¿sabe qué? Ahí me he dado cuenta quiénes me tiran paciencia y quiénes no, porque yo respondo a los cuatro días y me siguen la conversación bien. Y ahí va mi segunda confesión y es que chatear conmigo es horrible porque yo escribo una mierda, ¿no? Eso es un asco, parce, un asco. Quiero que sepa que esto es una denuncia pública de Felipe y mía. Y lo peor es que nosotros, que conorre, hemos adquirido una habilidad. ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo llamamos? ¿Diego es el yo soy crud? Sí, sí, Diego habla como, yo soy crud por chat, yo soy Diego. O sea, el manual, lo peor es que nosotros adquirimos una habilidad muy guapita. Que le entendemos. Porque le entendemos, ya, y nos es como... No recuerdo bien la palabra que significa, pero Diego, es Libby, ya es como que el autocorrector se lo pone solo, todo lo malo que escribe, pero ya sé qué significa algo, es como, no sé, digamos que significa cuadrar. Y se ríe, y se ríe, como en portugués, caca, 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 caca. Ay, qué chistoso, Diego. Es una, es horrible hablar conmigo, es horrible, hay gente que se estresa, hay gente que me ha escrito, escribo bien. Lo que pasa es que a mí no me gusta mandar audios, o sea, si ustedes quieren que yo les responda rápido, chatenme en texto. Pero qué irónico, Diego, que hace un podcast y no le gusta enviar audios, ¿no? Me da una... Porque no me gusta escucharlos, o sea, me mandan un audio y digo, lo va a escuchar al final del día. Cuando a mí me enviaron un hijo de puta que dura más de, un audio que dura más de por ahí dos, tres minutos, y dije, coma mierda. Adquirí un sticker hace poquito que me encanta, que dice, disponible en Spotify. Ese está muy asuero, weón, no, eso ya es un podcast. Entonces, a mí, no, entonces yo, vea, si usted me manda un audio, quiero que sepa que lo voy a escuchar en la noche y cuando esté haciendo popó. O sea, es en ese momento cuando yo escucho los audios. Y sí, escribo horrible, la gente se me estresa, pero ya Felipe y Javier me han aprendido, ya me entienden lo peor de todo. Lo peor es que yo le escribo aquí en la oficina y me toca decirle, Diego, mire el WhatsApp. O sea, estoy muy huevo. Pero bueno. Esa es mi confesión. Felipe, por favor, confíese ante esto. Vea que la estuve pensando y no, o sea, no tengo algo muy, muy, muy importante que decir, porque como estamos teniendo transmisiones y todo el cuento, pero confieso que me sentí como de cierta manera aliviado cuando me di cuenta que estábamos haciendo cosas en Twitch que a la gente le está gustando en Spotify. Es decir, ya habíamos dejado de publicar dos veces a la semana, pues porque grabar y editar dos veces a la semana nos implicaba grabar mucho más tiempo y no nos da para, no nos da la vida. Incluso a veces nos preguntan que cómo hacemos. Pero confieso que me alegra saber que ahora podemos tener dos publicaciones por semana que no nos implican un esfuerzo mayor a hacer como el resumen de la semana de lo que pasó en Twitch. Entonces estoy feliz y esa es mi confesión. Estoy feliz de que... Venga, ¿y cómo le ha ido a la gente recibiendo ese? O sea, que tiene las analíticas. Bien, bien, la gente lo ha... ¿Le gusta? Sí, le gusta. Las reflexiones han ido bien y han subido, como que han tenido otra vez el nivel que teníamos cuando publicábamos doble vez y la gente se está conectando como con esa dinámica. Entonces me parece chévere, confieso, estoy muy feliz porque les estoy... les estamos dando otra vez doble contenido por semana. Qué confesión tan ching. Pero la otra es que... La mamá Javier está muy rica. No, confieso que tengo esa puta maña de ese chiste. Tienes ese chistecito. Pero no es con mi mamá, es con las mamás de cualquier persona. Es que sí. Y le dije a un compañero, le mando un saludo a David Mateus, que la otra vez también lo cogí así, le dije... Yo no sé qué estábamos hablando. Y me dijo como... Sí, mi mamá. Y yo por diferentes circunstancias de la vida la conocí. Entonces le dije... Y su mamá que está más buena. Y el chiro, qué cara hizo, güey. Cayó en un caos porque... Es que no sabe cómo reaccionar. Es claro, y me decía como... Y eso es lo que me gusta del chiste, que la gente no sabe cómo reaccionar. Entonces me decía como... Dijo, pero yo ¿por qué? Dijo, estoy tratando mal a su mamá. No le estoy tratando mal, le estoy dando un halago que está buena. Marica, qué video que le digan eso a la mamá de uno, güey. No, 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 no. Y uno se siente como... No, no sé cómo responder. Pero bueno. Y les voy a dar mi confesión. Confieso que la gente que sabe, y es seguidora del podcast, sabe que estos meses estuve como terminando la universidad y ya me siento como liberado. O sea, me siento como, no sé, güey. Como cuando... Siento que tengo tiempo libre, eso no me ha pasado en mi vida. Pero no le pasa que esa misma sensación le da cuando usted lleva mucho tiempo sin pareja, ocupado, estresado, por muchas cosas, y se logra masturbar. ¿Rico? Uy, sí. ¿Qué es esa masturbada que usted es? Usted se viene uno como... Sí, sí, qué complejo. Bótelo, bótelo. No se escucha un poco. Sí, no, me escucha mi tía, esas barrabasadas. Pero bueno. Y sí, pues uno como que se desfoga. Sí, como que usted siente que libera toda esa toxina de su ser. Me pasó, Javi. Y usted me hizo acordar que el siguiente día a que yo me gradué, güey, aunque dije, ya no voy a más, y el siguiente pago, yo no sabía que era que me sobrara dinero. Uy, sí, eso es un dinero. Y esa sensación, vea, duré comiendo salchichón cervecero con pan y colombiana de puro rayas y todo. Y me puedo gastar la plata, como puedo invertir en mí. Sí, eso es. Uno se descontraba un poquito porque estaba acostumbrado precisamente a todo lo contrario, pero fue muy, muy rico. Sí, entonces estoy como en un mood de, bueno, ya tengo tiempo libre y no sabía que se sentía esta mierda. Pero pues es chévere porque usted le puede dedicar cosas bacanas. Digamos, hoy yo estoy tranquilo de estar acá y no estoy preocupado, porque me toca hacer trabajo. Tengo una confesión más, ¿puedo? A ver, sí, claro. Este es el confesionario. Otra confesión que tengo es que Javier, después de que se graduó, se volvió un triple hijuepu. Ya era un triple hijuepu. Pero se graduó y el mal parido. Tuvimos un debate con Diego. Diego y yo tuvimos un debate, bueno, o sea, como que estuvimos hablando de varias ideas durante una conversación que duró tres días, güey. Tres días. Diego estuvo en esa conferencia que se fue a Medellín. Y respondiendo, güey. Y respondía, le digo, y Javier, a lo último, lo que logró responder ayer, como en la noche, fue, chúpenlo. Respondió eso. Y llevábamos un resto, un resto, hablando yo, o sea, yo no sabía si reírme, si sentí rabia. Es que no da ni rabia a usted, güey. No, 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 es que yo soy distraído, entonces, pero yo dije, bueno, ya lo voy a meter más vaina que visa de la vida, pero entonces estaba descansando, me estoy recuperando, y ya tengo como, pues tiempo, entre comillas, para meterle más huevas a, no solo a cabezas de la vida, sino, pues, a... A su vida en general, a su vida. Oiga, pero vea que es lo que está diciendo Felipe y Javier, me hace pensar, y yo les cuento a ustedes, y de paso, a la gente que no se escucha, porque tiene mucha confianza, y como que, por ejemplo, Felipe, Javier y yo, consumimos mucho contenido en internet, porque nos parece como chumba estar tanteando y consumiendo vainas, y me pillé un contenido colombiano. Esperen, perdón, lo interrumpo. Consumiendo contenido digital. Contenido digital. Y perico también. Entonces, vi un contenido digital donde eran tres personas, hicieron un evento en vivo, y alguien del público le preguntó a los manes qué había pasado con uno de los integrantes originales. Entonces, el man dijo, nunca habíamos hablado de este tema, les quiero contar que el man se fue, porque mantener un proyecto no es fácil. Y es una vaina que también les queremos contar a ustedes, y es, tener un proyecto como que visaje, es mucho más que prender cámaras, y cagarnos de la risa. Tiene muchísimo de fondo, y por ejemplo, ellos contaban que, por ejemplo, se turnaba en el tema de la edición del contenido, y el man un día, universidad, no había trabajo, y no le dio la vida, se estresó y dijo, ¿saben qué? Ya no voy más, ya no voy más, y se fue. Entonces, yo pensaba como, estos proyectos que ya llevan varios años, y siendo así como estamos nosotros, que somos como los originales, que no había un reemplazo en el equipo, el camello que hay detrás es duro, el camello de ánimo, el camello de estar pensando, el camello de dividirse el trabajo, y el compromiso de los tres, también es duro, chicos. Y también como el, como que los roces, las diferencias, eso siempre va a pasar, y es que, uno, pues las diferencias creativas es normal, entonces como que, es como una relación, porque es que es una relación, entonces usted tiene su relación, con el trabajo, usted tiene relación con su pareja, y usted tiene relación con, yo tengo relación con ustedes, sexual. Pero si me entienden, o sea, hay que tener, yo soy un hijo de p*** de Juan Visto, sí, voy a cambiar, acá lo confirmo, lo prometo, porque ya voy a tener tiempo. Y resulta que, hablando de eso de Diego, yo les dije, yo les dije la otra vez, lo que me molestaba, porque obviamente hay épocas, que nos molestan cosas, y es como, parce, no me gusta eso, y el h*** de Javier, tampoco respondió nada. No, pero yo sí, o sea, hay cosas, quiero que se, me estoy asincerando, me estoy confesando, hay cosas que ignoro, pero no por, no por hijo de p*** de Javier, sino porque, a lo bien, las semanas pasadas, una boleta, una boleta, entonces yo no estoy diciendo que ustedes, no, ustedes también tienen sus mierdas, pero realmente, yo no podía, o sea, para mí era muy difícil, y yo podría estar viendo, pero no le presto la misma atención, una cosa es verlo, por chat, y otra cosa es prestarle atención, analizar la vaina, yo no hacía eso, yo leía por leer, y pues yo no interpretaba muchas cosas, otra cosa sí, lo que, el audio que hizo, que me, que el podcast que envió, que envió Felipe por chat, entonces yo sí, yo dije, puta, pues por qué fue muy random, y yo sí lo escuché, obviamente, tenemos que hablar del momento, pero pues, eso es como un matrimonio, pero sí, pero yo lo que voy con todo esto, es que, el trabajo que se tiene, para que ustedes tengan, despulgando al perro, y que visaje la vida, es mucho más allá de editar, de prender una cámara, un micrófono, porque el camello de fondo, es muy, muy duro, y les queremos decir, que que visaje la vida, es tan grande, que es superior a nosotros tres, y siempre estamos camellando, para que el proyecto salga a flote, de hecho también pasó, escuché otro, otro, otro podcast también, que es muy famoso en el mundo, y ellas contaban, que pelearon muchas, muchas veces ese podcast se acabó, y ella el lunes se estaban arreglando, pero termina pasando, entonces nos cagamos aquí, la risa con ustedes, pero el día a día, es bien dramático a veces, creo que es la primera vez, después de, creo que este es el despulgando 33, si no estoy mal, que nos, que es una confesión de, es una verdadera confesión, porque las otras mierdas que decimos, es mentira, no, son reales, bueno, ya que nos confesamos, ahora sí que venga lo bueno, lo sabré, que se confiesen nuestros, podcast escuchas, podcast escuchas, yo voy a empezar con una cortica, pero venosa, como la de Javier, y dice lo siguiente, confieso que estoy atrapada, en un triángulo amoroso, y no sé qué hacer, a quién elegir, ayuda, Diego, usted a quién elige, el triángulo amoroso, a las dos, o sea, yo me quedo, yo me caso, con el triángulo amoroso, yo sé, pero siendo una persona normal, que, 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 siendo una persona sensata, sensata y normal, que tiene que escoger a una, a quién escoge, quién es esa una, yo hace poco les dije, que a mí me gustaría tener un hijo, fuera del matrimonio, me parece chévere, a mí me gustaría tener dos familias, o sea, usted escogería la oficial, yo me quedo con la oficial, sí, embarazó la moza, yo, a mí se me parece, a mí se me parece, a mí se me parece chévere, tener un hijo, fuera del matrimonio, si usted se agarra con uno, no se va para donde el otro, situación, situación, situación Diego, ya usted embarazó, ya obviamente usted lo va a ir a registrar, y usted, y lo va a llamar Santiago, ocho horas antes, ocho horas antes de registrarlo, cómo le cuenta a su esposa, que usted va a registrar a un niño, que tiene un niño, de hecho, el hecho de cómo usted cuenta, que tiene otro hijo, en el último despulgado al perro, precisamente, hablamos de cómo no le diría la mujer, que embarazó a la moza, y yo en este caso, lo que sí quiero decir, es, que yo le diría, a mi mujer, lo normal, yo abrí sucursal, yo le diría, oye, tengo una sucursal, o sea, ya no tengo que ir a dormir al sofá, sino que ya tengo otra familia, donde me voy a dormir, cuando usted me la huele, y su mujer le dice, ahora tiene dos sucursales, hijo de puta, entonces, yo me quedaría con las dos, pero hay una vaina, que quiero decir, de la confesión, que acabamos de escuchar, y es, uno no está atrapado, en un triángulo amoroso, uno se metió, o sea, es muy raro, que con ahí, dos personas más, y lo atrapen a usted, usted se metió ahí, porque usted permitió, que se convirtiera, en un triángulo amoroso, ahora, si a usted le toca elegir, lo más sabio es, no elegir por ninguno, y quedarse solo, sí, yo creo que es lo mejor, después de la barra basada, que al principio, remato con algo muy cierto, si usted tiene la duda, de, si quedarse con una o con la otra, es porque ninguno de los dos, le convenció, sí, exacto, 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 Tim, chao, vaya si que es eso, en un buen rato, ok, no, es que me sorprende, que usted, tenga dos posiciones, no, me sorprende demasiado, que tenga posición, muy sensata, demasiado sensato, y otra una estupidez, cualquier estupidez, pero tener un hijo, fuera del matrimonio, no es estupidez, Javier, nosotros podríamos ser hijos, de otro matrimonio, sin saberlo, yo fui, yo fui hijo, por fuera del matrimonio, de mi papá, por eso, yo le pregunté de mamá, usted fue la moza consciente, y me dice, no, no, hijo, yo no sabía, yo le dije de mamá, él me dijo que habían terminado, que solo dormían juntos, por los niños, por aguantar los niños, hay otra confesión en arroba, que visaje la vida podcast, para que de una vez paso, de una vez, vayan y nos sigan, y es una que nos dice, confieso que pagué 3 mil dólares, por un luxury resort, en Orlando, para mis vacaciones, con mi novio, y el man me terminó hoy, las vacaciones son, en una semana, ahora no tengo con quien ir, y no me hacen devolución del dinero, no quiero ir sola, y me bloqueó, de todos lados, ¿cuántas boletes que tiene? Pues suele, ya hay una, si tuviera tres, ahí ya está, no tenemos mis adiós, pero yo digo, lo que se me ocurre es, lleve al man, de pura pirúa, porque como la dejaré, y va como hacia otro, no por eso, lleve a un man, a ese man, que el novio siempre le dijo, es que ustedes dos, yo creo que entre ustedes dos, hay química, entre ustedes dos pasa algo, ese típico de, es que yo siento que entre ustedes dos, hay algo, llévese a ese man, llévese a ese man, porque el man la va a buscar, por otro lado, que la haya bloqueado, por todo lado, no significa, que no la esté vigilando, ah si, eso usted no crea mía, que, exacto, si le llegó una solicitud, de decoraciones Maribel, hijo de puta, entonces haga el favor, y va y lleve a ese man, que siempre le rayó la cabeza, a su novio, de puro raye, a lo bien, ya, usted quería, no viene en esa situación, no marica, yo creo que yo llevo a alguien, de mi familia, es que es lo más obvio, yo no entiendo por qué, se complica, eso me acuerdo que hace poquito, mi pareja me hizo ver la película de, Buscando ánimo, no, de, Casi, Sex and the City, porque ya me creamos, pero cuál, pero cuál, uf, no sé, a dónde fue, más o menos, es la de Cancún, que van a Cancún, porque el mal la deja plantada, en el matrimonio, no era, al, al Medio Oriente, no, 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 es a Cancún, y entonces, tiene una escena, súper xenofóbica, de México, y por, de que el agua de México, de Cancún, le va a traer diarrea, a una de esas viejas, y por mostrarme esa escena, vi toda la película, y la vieja, resulta, que cuando llegan, toda la luna de miel, estaba preparada, pues para ella y su pareja, y resulta que cuando llegan, las amigas, porque la vieja decide, se ve puro raye, dice, no, pues cómo voy a perder, esa luna de miel, ya está paga, ya organizamos todo, ya hay planes, marica, llegan a la habitación, y las amigas llegan primero, corriendo a quitar toda la decoración, de las, de las, toallas en forma de, de cisnes, el corazón y las viejas, y es eso, seguramente la abeja, o sea, si vayas con otra, con la hermana, mamá, lo que sea, va a ser muy chocante para ella, que llegue, y va a decir, esto era para los dos, porque era el plan en pareja, podría estar comiéndomelo, acá en la cama, pero me tocó dormir con mi hermana, exactamente, es duro, o sea, con la persona, a lo que voy a decir, con la persona que vaya, igual le va a recordar el man, pero marica, disfrúteselo, porque más allá del dinero, porque todo lo material, siempre se va a recuperar, es una experiencia, y uno lo que debe llevarse, son buenas experiencias, de esos momentos, siento yo, además es que creo que el plan es muy, se puede hacer con familia, ¿sabe? porque hay planes que son muy únicos, como de, marica, solo es, no es un glamping, sí, sí, marica es muy deporte, pero pues si sea los parques de Orlando, refamiliar, y es un hotel luxury, pues chévere, a mi sobrina, o a, o sea, no lo veo tan grave, pero si no tiene familia, ¿por qué puede pasar? por mi tal sea huérfana, sí, no, puede ser, sí, llévese a un amigo, sí, llévese a una amiga, un amigo, o a su hermana de leche, porque la dejaron por otra vieja amiga, o, sí, o, ojo, o, haga una convocatoria si quiere, nosotros le ayudamos, a que escoja a una persona que tiene visa, y nosotros le hacemos todo el, el, el reality para que usted la escoja acá, le ayudamos, le mostramos los perfiles, que, 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 que quiere ir y ganarse ese viaje con usted, puede ser, ¿sí o no? ¿Qué tal así sin en el noro? Le echamos la culpa a usted, Gabriel. No va a hacer nada, entonces, ya no va a hacer nada. Yo, yo, yo lo que pienso es, si yo estuviera en esa situación en la que vivió la vieja, yo no llevaría a otra persona, porque seguro que va a pasar un mal rato esa otra persona, yo aprovecharía para ir sola, y, y lloro la relación, la lloro baila, digo, y, hueviputa, quiere estar durmiendo con el man, pero la lloro, y seguro que cuando llegue de ese viaje, por lo menos ya tiene un terrenito ganado, huevón, en la atusa, porque la atusa la va a tener que vivir, huevón, entonces, la mejor compañía que usted puede tener, es usted misma, Y ella ya, listo. Si le tocó a Eduardo, eso sí, huevón, pero, pero vale huevo, lo importante es, pase tiempo solo. Oiga, algo más que el sexo, huevón. No, pero, pero, pero igual, o sea, Diego. si yo estoy entusado, ¿qué ching va a pedirme room service al hotel luxury que pidieron? Claro, veas una película que la gachillar. Sí, pero usted dice eso el primer día, luego el segundo día, ¿qué? Listo, y el tercero, y seguramente fue una semana. Pero que tal conozca ya a otra persona, aunque, aunque cuando usted sale de una relación, la idea no es que usted vaya y se meta en otra relación, huevón, no, no es lo sano. Y para finalizar, si quiere el realistito, está en pie, y si no, vaya sola, porque, o la familia, que la familia nunca. Sí, o la mejor amiga, huevón, también puede ser. Pero yo sé que aquí confieso a un anónimo y es, esta confesión es como si Diego la hubiese escrito. Dice lo siguiente, confieso que me encanta stalkear a gente que no conozco, y me le averiguo hasta la historia. Yo no podría con ese tipo de vainas, me dolerían mucho porque... No le creo ni mierda. No, a mí no me gusta, huevón, de hecho las redes sociales es el detox que yo tuve, fue porque yo me ponía a ver la historia y la vida de la gente, y como la gente solo publica las estrellitas. Sí, es verdad. Lo bueno, lo chimba, nunca publica el día de mierda. Entonces si yo me pongo a stalkear, me termino re mal viajado, pensando que mi vida es una mierda, ¿no? Es que sí, de hecho en Instagram, ya lo habíamos hablado, Instagram hizo algo y es quitar los likes, los likes, usted puede tener la opción de su cuenta, de ocultar los likes. El número de likes. ¿Por qué se dieron cuenta que eso estaba generando como ansiedad en la gente? Como marica, yo solo tengo 10 likes, huepucha, y otra gente tiene mil, o yo tengo 100 y la otra, como que esa necesidad de aprobación de la gente, hay mucha gente que vive con la necesidad de la aprobación, lo hace usted rayarse también la cabeza. Y además, por ejemplo, la gran mayoría de mis amigos, porque yo ya tengo una bien adulta, la mayoría de mis amigos ya tienen hijos, están casados, van por su tercer carro, su segundo apartamento, si yo me pongo a ver esa mierda, me re mal viajo, huevón. Entonces yo por eso, yo, esa gente que tiene un nivel de stalker muy teso, a menos de que lo haga con famosos, no isque ni eso. No, a mí para decir que con famosos es peor, es como decir, si supieran y fue que no tienen, que pensar en la próxima cota de la tarjeta de crédito. Pero eso es lo que uno no sabe, porque es que la foto siempre es la foto perfecta, huevón. Exacto, pero igual, usted también tiene que estar consciente que es una, las redes sociales también es una, es una falacia, ¿no? Entonces usted tiene que estar muy aterrizado, eso también depende mucho de una persona. Sí, es dificilísimo, estoy totalmente de acuerdo, pero usted tiene que siempre tratar de estar con los pies en la tierra, bueno, aterrizado, o sea, saber que mucha gente que está ahí, pues huevón, la está pasando mal, o tiene otro, incluso usted puede estar mejor que esa persona, pero usted no sabe, ¿no? Además que ellos, por ejemplo, publican la foto del super plato en el super restaurante, pero nunca publican cuando no les alcanzó y les tocó comer arroz con huevo y plátano, con eso si no lo van a publicar jamás. Es que eso es un efecto, hay como una intención ahí, es que se supone que cuando un influencer sube eso, su discurso es que es aspiracional y es para que las demás personas se motiven, pero poniendo un ejemplo así súper radical, yo vivo en una casa, no me estoy burlando nada por el estilo, pero para que nos pongamos en contexto, yo vivo en una casa que está hecha de madera y que su cemento es barro y que si llueve se desarma y que tras del lecho el techo tiene goteras y que mi bombillo es una botella con cloro en los días. Y yo me pongo a ver historias y veo historias de gente que está comiendo a los mejores restaurantes, que está viajando, yo me puedo esforzar mucho, pero la realidad a llegar a eso no va a ser. Puede que usted lo tome como hijo, putz, voy a salir de acá como sea, no necesariamente voy a viajar a los mejores lugares, pero voy a poder viajar a otra ciudad, a Bogotá, a Medellín, lo que sea, o donde esté y está bien y ese lo toma como una meta y como un propósito, ver ese tipo de historias, pero hay gente que eso, le hace sentir que su realidad es mucho peor, ¿sí me va a entender? Sí, es muy fuerte, además hay gente que hace el estalqueo por chismosear de que es la vida de tal de tal, pero en ese chismoseo uno ve entonces la pareja perfecta, el matrimonio perfecto, el cuerpo perfecto, que es otra mierda que a mí me mal viaja un resto, weón, yo hago ejercicio e intento hacerlo lo más seguido posible, pero no voy a llegar a tener el cuerpo que tienen en Instagram, o me va a faltar muchísimo tiempo para eso y me mal viajo pensando que mi cuerpo no es normal, cuando el de ellos es el anormal y solo por stalkear, yo para mí esa persona que está haciendo eso de meterse a stalkear, se está tomando eso un poquito de cienuro ahí todos los días, matándose a Bogotá. Es horrible. ¿Es lo único que tiene que decir? No, pues es que iba a decir algo, pero me dicen que soy un hijo de puta, va a haber tantas cosas. dígalo, dígalo. No, 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 sí, es verdad, o sea, a ver, es que también, también es que hay personas que se llenan de muchas maneras diferentes, ¿me entienden? Entonces, pues, tristemente. ¿Usted cómo se llena, Javier? Con puro semen. No, pero sí, o sea, es como, es como, para algunas personas es enriquecedor mostrar cosas, ¿me entienden? Para muchas personas es eso, para otras es, puede ser, crecer profesionalmente y sentirse cómodo, por ejemplo, ¿me entienden? Es como, también, mucha gente prioriza y mucha gente, pues, tiene como una vida que sí o que no, entonces, ¿qué es lo importante para usted? ¿me entienden? Es que es eso, yo, yo, y pongo un ejemplo del capítulo pasado, o un capítulo que dije atrás, y es que, estamos hablando con Diego, Diego y, Diego Javier y yo, con lo que decía Diego ahorita, consumimos mucho contenido, emergente y eso, y es, uno se da cuenta que uno encontró su propia voz mucho tiempo después, y eso no necesariamente es creando contenido, sino ejemplo mis redes sociales, yo voy a poner ejemplo las mías, pues, por lo que yo hago, y yo no soy famoso ni nada por el estilo, pero yo comparto música porque a mí me interesa, o sea, el 90% de mis historias es música, no es muy raro que yo comparta algo muy personal, mi voz es compartir música, y es la forma en que yo logro expresar, en ese momento lo que descubrí, lo que siento, lo que me gusta, y eso es encontrar mi propia voz, lo que pasa es que, digamos, un influenciador común, va a compartir el viaje, la comida, y el gimnasio, y usted de eso va a encontrar montones, y si usted se fija en estalquear solo eso, pues usted no se va a enriquecer, yo sé que si de pronto, con una sola persona, que haya visto una canción, y le haya gustado, y se la haya quedado, y la ha guardado, lo hice bien, ¿si me va a entender? Y vi un video hace poquito, no me acuerdo de quién, pero decía como, hace un año, yo veía los partidos chiviados, o sea, piratas desde internet, oí por todo lo que he hecho, sea por las marcas, lo que sea, estoy viéndolo en vivo en Inglaterra, ¿si me va a entender? O sea, como que yo digo, ese tipo de cosas lo hacen pensar a uno, sí, yo puedo ser esa persona, pero ya algo tan ficticio para mí, no tiene mucho sentido. Hay una vaina que me hace pensar, Felipe, con lo que está diciendo, y Javier también, estamos muy introspectivos, ¿no? Sí, las putas confesiones. no, pero yo creo que la gente también se conecta, cuando somos honestos. Y ahorita nos mutearon a hacer resto, hasta si juega. Ya empezaron a llorar, traigan unas Kleenex, pero vea que, por ejemplo, yo, por ejemplo, yo en mis redes sociales, sí me considero facho, o sea, como que solo publico, como los chimbas, los viajes, la vaina, pero hace poquito que estuve haciendo la rifa, y que publiqué una historia, como grabando, y contando que tenía que hacer una rifa, para poder hacer como una vaina, que hace parte de mi proceso, esa vaina me conflictó en su momento, porque yo decía, estoy mostrando mis redes sociales, es un momento muy vulnerable, pero lo que me pareció fantástico, fue que mucha gente se conmovió, y me decía, oiga, con lo que usted dijo, me tocó el alma, y yo le quiero ayudar, y quiero aportar, como en su proceso, entonces, está chévere ser genuino también, no, no todo tiene que ser facho ahí, sino lo que a uno le nace. Sí, el punto es, usted, ¿por qué quiere mostrar? ¿Si me entiende? Es porque usted, quiere hacer cosas, quiere compartir su, 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 su alegría con las personas, o quiere aparentar una vida con las personas, usted decide qué es, o ser genuino, lo que usted dice, o pues, mostrar cualquier cosa, pero pues, bueno, esto ya es muy, muy profundo, ya esto no es un podcast de autoayuda, ni de tu lugar seguro, esto es para cagarnos de la risa hablar, hablar de pipis, llevan, por favor, continúen. Continúo, dice aquí alguien anónimo, soy el amante de mi ex, ella me buscó, y pues por el sexo, baila el perro, que visaje la vida. Cangrigió, pero re duro. Pero porque, no, él no cangrejió, la ex cangrejió, él dijo, oiga, yo ya tengo novio, el razonamiento de la vieja fue el siguiente, ya tengo novio, sería buena idea, volver a tener relaciones sexuales con mi ex, estando con mi novio, esa fue la lógica de la vieja, o no entiendo cuál es la lógica. Marica, me parece que es una huevona, pero ¿sabe de quién es la huevona? Dueño del testimonio. ¿Por qué? Porque, como hijo de p***, si uno le termina, uno cómo se va a almorzar con esa mal pared. Sí. Se consigue a alguien. Sí. Uy, no, además, yo también pongo a pensar, huevón, pasar de ser el oficial al mozo, huevón, ni siquiera se los contaría a mis parceros, bueno, eso de verdad que duele en el alma. Y uno dice, no, es que por sexo, lo que sea, prefiero masturbarme, o es que, que, que es pasar de ser el oficial al mozo, huevón. Sí, se está lastimando demasiado. A menos de que yo no haya sentido nada por esa pareja, y si hayamos culiado rico, y sea un tema de culiar, huevón, entonces, pues ahí, igual reprochable, porque el tema de demosear, huevón, es muy desgastante, y, y, y lo que uno gana es muy poquito, huevón, es muy poquito, porque uno tira, tira, por bien que le vaya 15 minutos, y ya el resto desgaste, que no me pillen, me pillen, ocultarlo, decir mentiras, uff. Gostear, no gostear, yo creo que, es que hay, es que yo no lo haría ni siquiera por sexo, es que, eso es, eso es, eso es uno muy huevón, o sea, con todo respeto, el podcast. Es que el hermano estaba en tu mierda. Pero, pero, o sea, se está lastimando re duro, huevón, está, se le está chupando al man. Se le está mamando a mi silio. Que fue, o sea, fue puta, no, no me cae en la cara, a veces tú, es denso. Marica, a mí también me cuesta, por ejemplo, pensar que una ex novia se la están comiendo a otro man, huevón, y que detrás del hecho yo hoy me la como, denso, ¿no? Lo que pasa es que sí pasa mucho, que cuando usted termina con una pareja, o sea, pasa un par de semanas, en donde usted se sigue comiendo con ella, si las cosas no terminaron mal, ¿no? Entonces, sí pasa. Entonces, por ejemplo, cuando usted conoce a alguien, y le dice, yo terminé con mi novia hace un mes, y uno, uy, ese pan todavía está caliente, mío. Y es posible que vuelva al mismo horno, porque... Sí, las posibilidades son artísticas. Barras, barras. Te da la vuelta. Está volando hoy, Gavier. Diego, ¿qué más dicen los podcasts? Hay una, miren, yo les quiero decir que ustedes nos han metido unas vacías. sí, confesemos eso, Diego. Qué fastidio. No, pero nos metió unas vacías, es que ustedes no nos leen. No, no, la básica es, y perdón, interrumpo, ¿pa qué hijo de p... si no leen las confesiones? Mi hermano, y sobre todo al que escribió, porque usted sabrá cuál es, y es que nos, afortunadamente nos llegan muchas, afortunadamente. y hay algunos que son malas como la suya. Ah, mentiras, mentiras, pero bueno, ya que nos dijeron que es que no leemos, que es que nos creemos la verga, porque solo leemos confesiones cortas, pues aquí les traigo una larga, para que todos sepamos, porque nosotros no leemos historias largas. ¿Qué tan larga es? Ah, no, espérenme, va como para dormirme, creo que es re larga. La Biblia, dijeron por ahí. Sí, no, es la Biblia. de las Biblias que mandan. Jeremías. Sí, es que deuteronomio 520. Anónimo, porfa. Chicos, por favor, me ayudan con un consejo, tengo una pareja de hace seis meses, y este chico es súper bien atento, caballeroso, respetuoso, detallista, todo lo bueno. Pero a pesar de todo eso, algo en mí sentía algo raro, como esa intuición, pues me di cuenta que hablaba con la, pues me di cuenta que él hablaba con la ex, donde le decía que la deseaba mucho, la extrañaba, que él la había visto en un estado, que ella subió y que le había partido el corazón, que ese día no había tenido tranquilidad, ella le decía que se vieran para tener sexo, yo me di cuenta a tiempo, ahora este chico me llama, me busca, llora, ha hecho de todo para lo que lo perdone. Ya eliminó a la chica y él me dice que él le decía todo eso, porque eso era lo que ella quería escuchar. La chica no sabe que él tiene pareja, porque nunca hemos subido ninguna foto, nada hemos subido sobre nuestra relación. Ahora, no sé si es verdad que está arrepentido y perdonarlo, y arrepentido y a perdonarlo, y me da miedo que más adelante vuelva a hacer algo así, son los mejores. ¿Vieron ese? Se verá biblia. Le dio muchas vueltas para, voy a poder hacer en un corto. Puede haber sido un mail, fue una confesión que puede hacer un mail. Un mail es así de largo. Pero no importa, listo. Ni un memorando es así de largo, pero sí. Listo, apartámoslo en varias cosas. Cinco meses. A los cinco meses sintió que algo raro estaba pasando. Eso ya rato, ¿no? Cinco meses. cinco meses. La intuición de tóxica le dijo, oiga perrito, el toxirrar le dijo, me estaban bananeando, algo está pasando. Le revisó el celular y vio eso. Lo que me parece a mí, y con el respeto de la persona, es que me parece estúpido creer que porque el mal le dijo que era lo que la vieja quería escuchar, que era porque la vieja quería escuchar eso, se haya creído ese cuento. Yo no sé si la vieja nació de patas para afuera, si recibió mucho aire en el cerebro, no, me dirás con todo respeto, pero marica, eso de que es que era lo que ella quería escuchar, no, marica, no y no. Nosotros, mire, mire, crea podcast, escucha, nosotros tres somos bien enredadorcitos, y le queremos de un enredador, reconoce otro enredador, y el man se le está pegando una tramada bestial, diciéndole, es que era lo que quería escuchar, la está tramando durísimo, durísimo, el man no ha superado su ex, ni ella, él, y usted, es la intrusa, en una relación, que no ha cerrado su ciclo, entonces, los manes no nos arrepentimos, los manes no nos arrepentimos, no, no, nos arrepentimos, y si usted vuelve con él, en tres semanas, otra vez va a encontrar un chavo. y lo va a coger un día, metiéndoselo, y ya con el dedo en la punta, metiéndoselo por detrás, y diciéndole, es que ella se sentía muy vacía, yo quería llenarla, se quería llenar, y es que ya tiene un problema, es que necesita algo adentro de la vagina, a esta hora un viernes, y yo le estoy colaborando con eso, perdóneme, y usted le va a creer, parce, porque eso va a pasar, es lo más natural, entre comillas. Pero vea que es que el amor, así que no tenga esperanza, no, es como, yo lo quiero, hay una expectativa, hay una relación, yo no sé si perdonarlo, las mujeres son muy lindas, y dan muchas oportunidades, pero cuando dicen no más, es no más. Literal, y en la cabeza del man, en la cabeza de la vieja, estaba sonando como, el amor es más fuerte, y en la cabeza del man, estaba sonando, el pobre hombre en la mañana. La mera, qué mona, yo, opine Javier, por favor. No, no, es que yo, yo, literal, literal, diga, es que me arrabia con esa confesión. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es su mal genio? No, 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 es que se arrabia, es demasiado largo para saber que, marica, usted es los pañitos, usted es los pañitos, de agua fría, del muchacho, el muchacho no, todavía la quiere, incluso pueden estar saliendo, y pueden estar reconstruyendo, o sea, usted puede ser, el impulso para reconstruir esa relación. Uy, sí, sí, es muy cierto. Y viene y nos cuenta esa huevada. Pero sí, es verdad. Ese es el carbón caliente que uno echa a una fogata para que, para que prenda. Para que siga aprendiendo. Puede que la vieja sea como el escampadero, como cuando usted dice, me voy a meter a un call center, mientras consigo plata y luego consigo me botado. Sí, exacto, exacto. Usted es el call center del amor. Oiga, responsabilidad, yo creo que responsabilidad emocional también es, meterse con alguien cuando uno oficialmente ha superado a la ex. Cuando uno dice, yo la puedo ver y no se lo va a meter. Ahí, uno dice, puedo tener otra relación. Igual que la ve por la calle y no, tengo que meterse. Sí, como el bebé, necesito hacértela. Quiten que se la va a meter. Ay, marica, pero uno en estado en Instagram, y la nena sube una foto en bikini, y no le manda al diablo, y el resto es historia. Diablo o erenjena, también funciona. A ver, otra biblia. Apocalipsis. Otra vez vamos a seguir con las confesiones largas, porque ustedes nos mandan confesiones largas, pero como nosotros no los leemos, entonces a todos nos toca aguantarnos lo largo. Aquí va otra confesión en arroba que visague la vida podcast. Anónimo, por favor, confieso que le mojé la canoa a un amigo. Ah, pero esa está childa, esa childa. La volteó el tazo. A ver, volteó el tazo. Éramos amigos desde hace dos años seguro, porque entrenábamos natación juntos. Ya nos habíamos visto desnudos muchas veces, y él sabía que yo era bi. Muchas veces se quedó a dormir en mi casa después de ver pelis, pero nunca pasó nada, porque era parche de bros. Yo soy re bro de Felipe y de Javier, pero prefiero untarme la mierda, prefiero untarme la cara de mierda, antes de irme a ver una película con Felipe o con Javier en la casa. ¿Estás dormido? O sea, nos arrunchaditos. O sea, sí. No, espere que no te venga. No acabo, no acabo. Es que de verdad que me exalté, me exalté. Yo creo que estaba diciendo eso, el podcast escucha luego de Javier y le digo. No, Se han cansado de estar. Marica. Eh, perdón, perdón, estoy listo. En este tiempo, él era el novio de una amiga mía. Yo me fui del país y cuando regresé por vacaciones, él me ofreció su casa para quedarme. Ay, qué casualidad. Yo prefiero que usted duerma en un puente, Javier, antes de yo llevarlo a mi casa a que se quede. Qué lindo. La segunda noche estábamos acostados y yo estaba en el rincón de la cama. O sea, se quedó en la misma cama. Mi hermano, no he terminado de leer la confesión y le quiero decir que usted no mojó la canoda, de nadie. El man ya se lo quería comer a usted de hace rato. Ya le tenía medio dedo adentro. Sí, 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 sí. La segunda noche estábamos acostados y yo estaba en el rincón de la cama, contra la pared. Él estaba, no me gustan las camas que están contra las paredes, pero bueno, eso es otra cosa. Él estaba muy pegado a mí y le dije que se moviera hacia adelante con la verga. Mentira, gracias, eso me. Y le pedí que se fuera hacia adelante para poder tener más espacio. Acto seguido, él hizo lo contrario y se me pegó más. Y quedé en sándwich entre él y la pared. Le dije que se moviera, que sus nalgas contra mi pene me iban a causar una erección. Y que en ese caso yo no respondería. Pues él se pegó más. Entonces, para alejarlo y a modo de broma le mandé la mano a su pipí y lo tenía mega re duros. Hasta barra de yu. Se me está parando. Es romántico, no, es romántico. ¿Cómo sí? A modo de broma le voy lanzando la mano a la verga. Ay, pero mi güey. Explíqueme. Ay, somos amigos. Procica, perdón. Dice, re larga, de verdad que esto son como cinco confesiones. Me dijo que siempre había querido experimentar y que sabía que yo era la única persona y la indicaba por la confianza que había. Al otro día actuábamos como si nada hubiera pasado. Aún somos amigos y ya está casado y con un hijo. Él quería explorar su sexualidad y yo le presté el servicio. Para eso somos los amigos o no. Usted nunca... La frité y todo, dice... No, mire, usted nunca... O sea, usted... Ese man es un gay dentro del clóset. No hay nada que hacer. Sí, está dentro del clóset. Usted no, el man no quería explorar ninguna sexualidad de ni mierda. El man es gay y no ha salido del clóset y usted fue un desliz que tuvo el man. O es bisexual, no necesariamente. Ah, bueno, sí, exacto, pero digamos que, o sea, eso no es normal que quiera explorar, su sexualidad. Ese man ya se lo quería rehundir a usted y también hay algo que tengo que decir es que, o sea... Que me pase el contacto. No, marica. Que me pase, que me pase, ¿quién es? No, pero es, o sea, el testimonio empezó diciendo, es que cuando estábamos en la piscina y pues obviamente nos cambiábamos y nos veíamos desnudos y yo como, ahí ya empieza, o sea, son re maricas. Ya con todo respeto, con todo respeto. Pero es que sí, o sea, sí, y pille que yo tuve una experiencia muy parecida, no a ese límite, y es que yo tenía un compañero en la universidad. ¿Cuál es esa? ¿Tenía dos compañeros de podcast? A mí no, a mí no me mandó la mano. Yo se la mandé. No, me la mandó en el culo, me metió en el culo. Bueno, o sea, yo tenía un compañero en la universidad que yo sabía que el man era homosexual, pero el man no lo reconocía y abiertamente no lo decía, seguramente tenía conflicto con su familia. Sabemos que a veces salir del clóset no es solo decirlo, sino es muy duro por la sociedad en general, sobre todo por las familias. Pero el man, para resumir, era muy parcero mío, como en un cumpleaños me regaló, me hizo un súper regalo y yo me sentía como normal porque sentía que era un parcero de verdad, yo le contaba mis cosas, le decía con qué vieja salía, con cuál no, y todo lo que hacía, o sea, yo con lujo de detalles. Y el man, una vez una compañera me dijo de la universidad, me dijo, marica, ustedes dos están saliendo. Y ahí yo entendí que yo no tenía ninguna intención porque yo dije, ¿qué? Pero, o sea, capté o ni. Y en ese momento, todo así como esa película que usted lo último sabe quién es el asesino, así yo dije, este piro me quiere comer. Me está haciendo el curso. Me está haciendo el curso. Y yo lo nunca, Me lo comí, pero. Pero como todo un varón para averiguar si era verdad. Sí, sí, sí. Para averiguar si era verdad. No, pero yo como que después ya cuando nos graduamos y marica, yo dije, la posibilidad que lo vuelva a ver es muy nula. Y él también, él se despidió llorando, me dio un abrazo y yo ahí me di cuenta que si el man había sentido algo más allá de quererme comer, seguramente se había enamorado. Yo me sentí mal y desde ahí cortamos relación porque paila. El man, luego de mucho tiempo lo vi y obviamente el man ya es abiertamente homosexual, es súper claro, pero nunca me dijo eso y para mí fue como, marica, yo sabía que me quería comer en algún punto y seguramente el man estaba esperando que yo cayera de pronto. No es malo, seguramente estaba ahí esperando como cuando un man está esperando que termine con la novia. Sí, exacto. Yo sentí eso pero no me dejé, nunca se me paró ni dormí con él. Ni lo arrinconé. Es que yo estaba así contra la espalda, contra la pared y metí mi nalga en su pene. No, baila. Y es que esa descripción, no me burlé la descripción pero es pura descripción de porno. Sí, sí, abrió sus nalgas. Rico vaina en el pene de mi primo. Paila, no, baila. Marica, yo creo que si a mí me pasara una vaina de esas, yo sí me rayo y me rayo mucho. O sea, con el pene, el man. No, yo me rayo con el man. Yo le digo como, bro, a mí esa vaina, o sea, a mí no me interesa, no me haga curso porque me hace sentir primero como comprometido, baila, ¿no? Es como que son detalles con uno y la vaina y después uno se da cuenta que había como otra intención. Intención de fondo, uno se conflictúa mucho, a mí eso me raya mucho, a mí sí, las nenas me encantan demasiado, de verdad que sí, y si me pasara una situación de esas, yo sí me rayo un montón. Además que yo pensaba que la gente de la comunidad se metía con la gente de la comunidad, pero veo que ahí guardan como la esperanza de que cojan un man que no ha salido del clóset. Ahora, otra vaina que me da mucha rabia es como así que una esposa y un hijo, weón. O sea, si el man quería simplemente hacerlo por curiosidad, bueno, pues todo bien, pero si el man es un man que no ha salido del clóset teniendo una esposa y un hijo, y es complicado, weón. Bueno, pero por lo menos ojalá la esposa lo sepa, porque este es un secreto que no se puede guardar, weón. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Porque puede ser devastador para esa familia, devastador para él tener que guardar un secreto tan grande y tan fuerte y si uno se va a casar, se casa con una nena que le sepa a uno todo, weón. Es que sí, literal, en algún punto se va a explotar y cuando se explote esa mierda, sí, complicado. Va a ser complicado, va a ser chocante para ella y es mejor decir, yo probé y no me gustó y mirar a ver si la persona tiene la mente abierta para decir, pues marica, bueno, si no le gustó, pues, bueno, no marica, no puedo usar la palabra. Sí, baila, baila. Amigo, sí, compadre, 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 es que esto está muy lindo. Somos rebrados, dice, y se comenta. Fíjese que yo voy a leer una confesión del piro que nos trató mal. Ah, listo, te la ves. Y es que quisiera decir su nombre, pero no. Vamos a ver con qué huevita sale. Sí, dice, porque nos puteó y todo, dice, anónimo, es que perro la había enviado el 12 de abril, es que no nos da tiempo de leer todas, dice, anónimo perros, migré a Europa con un amigo y su pareja, todos vivimos en el mismo apartamento. Ay, ya me imagino el resto de la historia. Desde el primer día, una tensión sexual muy fuerte con la nena, pero paila, siempre controlando el tema. Ya era tanta la rechera que fui donde las cariñosas para no cagarla. Qué buen amigo, ¿no? Pésima experiencia, pagué, pero la cortesana muy paila y ni se me paró bien, como gelatina de pata. Perdí la plata y aquí sigo más veraneado que mi c***o. Ojalá le dan esto, ustedes son mis parceros a la distancia. Uy, pero nos trata como el culo, nos trata como... Sí, sí, nos regañó. Yo creo que me vas a terminar comiendo a la nena, el parcero. Yo creo que ya se la comió, porque fue el 12 de abril. En ese momento están acostados en la cama, en bola, y nos están escuchando este episodio. Yo empiezo a tener como una pregunta y me cuestiono, ¿será que si había tensión sexual o el man se está montando también en severo video, ¿no? Como la... Hay como la situación fortuita del amigo, ella, él... De pronto la nena siempre le dice, oiga, Carlos, ahí le dejé café. Y el man... Uy, se pasó. El man imaginándose que la vieja se rozó todo el borde del mundo por la cuca. Sí, No, puede que sea fantasía del man. Ahora, si eso llegara a pasar, yo le digo a mi parcero. No, Diego. Ahorita, antes no, me la como, pero ahorita si le digo, ojito, ojito, porque... porque... No, Diego, mire, uno... Aunque la vieja siempre va a terminar ganando la discusión. Obvio, uno va a quedar mal, uno va a quedar como el piro, y es que... Digamos que usted no cree en nada más que las energías, ¿sí o no? Y dentro de las energías está obviamente lo que usted produce en otra persona. Cuando a usted le gusta mucho a una persona, normalmente, cuando le gusta tanto y esa química, porque eso es científico, o sea, literal es química que son... feromonas y testosterona y lo que sea que suelta a la gente y se gustan, ¿sí o no? Está esa química. Si usted siente que hay esa química con otra persona, a veces no es recíproco, ¿sí o no? ¿Entender? Y usted tiende a confundir que eso es recíproco. Eso pasa un montón. Y pasa resto. Entonces puede que el man sienta esa química, pero es que marica vive en los tres y las feromonas que ella puede soltar, seguramente, no soy científico, pero... Puede pasar, puede pasar que lo que está soltando es por el otro man y él está reconociendo esa mierda y no es así, ¿sí o no? ¿Entender? Es como si yo le meto el dedo a Javier hoy. Me gustaría. No, mentiras, pero si vivimos los tres y yo siento cosas por Javier y usted siente esa tensión, puede usted confundirse con que yo estoy sintiendo algo por usted y no es esa tensión. Claro que también pasa, Pipe, que los hombres a veces tenemos, a veces, o somos muy... creemos que es para nosotros o también creemos que ninguna es para nosotros, ¿no? Yo no, eso no es conmigo, eso es video mío, eso no está pasando. Y la vieja ahí mordicho le falta, weón, apretarlo contra la pared para que quede como un sándwich. No, y uno también dice no, no es conmigo. Entonces, ¿cuál es la mejor fórmula para que uno sabe si le están cayendo o no le están cayendo? Ustedes tienen la decisión, weón, eso sí hay que decirlo y es que uno de hombre no... Es que son los extremos. O es un dormido de mierda o se está inventando cualquier cosa. Entonces, usted ayude a los manes, no tiene que decirle algo sino como... Es que también no como le da señales, pero vea, o sea, la señal... La señal es muestre las tetas. ¿Cómo se debe? Oiga, muestre las tetas. No, la señal real para mí debería ser que la vieja dijera pues si no quiere dañar la relación de los tres, de la amistad, de su novia, es weón, marica, estoy empezando a sentir cosas por usted, para que se trate de conseguirse otro lugar donde vivir o tratemos de no vernos o tratemos de coordinar que no estemos cerca ni solos. Esa puede ser... Sí, es cierto. Pero si esa información usted la capta mal y usted la capta como culeme, 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 pues paila. ¿Sí me voy a entender? La vieja está dando el paso más cerca de decir aquí hay algo, parémoslo. Es de usted, de sabios decir sí, parémoslo a lo bien. Yo no dañaría una amistad sabiendo que me están dando posada porque es una pareja que fácilmente se puede haber ido. Es una gonorrea. Yo decido, yo pienso que es hablarlo si realmente está pasando y decidir separar caminos. La mejor cosa que podría pasar. El man jodió y jodió con su confesión pero sí estuvo buena, ¿no? Pues no, la siguiente confesión es me leyeron pero no, estoy viviendo aquí debajo de un puente pero los quiero mucho, les escucho. ¿Que nos echamos la otra o cerramos? La última. La última y cerramos. Cada vez son más largas las confesiones, güey. No, no, es que como a mí le da una cortica. le damos, le damos. Le damos, le damos. Bueno, esta es la última confesión de esta sesión de expulgando al perro. ¿Listo? Ojito, es larga, por favor, no se me vayan a perder. Escúchenme bien. Confieso que he atravesado muchas situaciones personales luego de la muerte de mi hermano hace casi tres años. Principalmente situaciones de depresión, ansiedad y angustia. Pero adicional a eso he vivido momentos por los que he dejado que mis sentimientos tomen prioridad. Tenía una relación de seis años, mi primer amor, mi primera relación sexual, etcétera. Todo para mí. Ya les había contado de esto en una confesión anterior. Hace un poco más de un año conocí a una persona que me gustó demasiado. Una cosa que yo no podía explicar. Me dejé llevar por mis sentimientos y terminé mi relación con esta persona. Solo cedí una relación sexual de una vez y ahí quedó. Pues ni más. Ha pasado más de un año lleno de embarradas gigantes en las cuales siempre he tenido el apoyo y la compañía de mi anterior relación. Es momento que me doy cuenta que todo lo que hice no lo hice de la mejor manera. Pero tuvo que pasar de esta manera para que podamos construir algo nuevo y bonito. Corrigiendo los errores que nos llevaron al separarnos. Con el chico que me gustó en su época vivimos cerca y nos hemos encontrado en el camino en dos ocasiones. Cuando ha pasado eso es un encuentro en que no me lo tomo a mal pero no es cualquier cosa para mí porque ha vuelto a significar algo. Cuando lo veo estoy segura que fue una situación que debió haber pasado que no fue de la mejor manera en la que actué pero no era sana para mí ni para la persona ni para mi expareja. Sin embargo fue una situación que sí o sí debía pasar. Para esta confesión debo decir tres cosas. Primero el chipco con el que me topé le agradezco haber sido claro y honesto conmigo en cualquier situación agradezco la experiencia. Dos a mi pareja persona que considero el amor de mi vida le pido perdón por haberle lastimado y no haber tenido compasión. Tres a mí las cosas deben pensarse mejor no todo lo que se hace sentir no todo lo que nos hace sentir bien estará bien a futuro. Hay que ser estratega. Le tengo un amor gigante a mi expareja es la persona por la cual quiero construir un montón lo amo y lo valoro como a nadie. Perdón por tan larga confesión no pues aquí ya es de madrugada terminando de leer esto pero necesitaba desahogarme los quiero mucho bla 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 y no me trajes ese pedazo es más importante los quiero mucho los escucho un montón cada vez que puedo espero puedan leerme y darme su opinión la re buena perros. ¿Qué opinan ustedes? Yo no o sea yo no creo que hayamos más no es una opinión porque es que parece lo que hizo ya lo tiene súper claro y sus tres puntos a los tres a ella al otro y al otro lo tiene súper claro o sea y es súper válido lo que dijo yo creo que le aplaudo la posición que tomó y reconoció de la manera que la reconoció y no tiene todavía esa duda ya llegó como a concretar ese pensamiento y a decir lo que sintió lo que pasó como se sintió bien como se sintió mal y ya para mí yo se lo aplaudo yo no le tengo nada más que añadir a lo que dijo o sea no por salir del paso sino porque en serio para mí es muy sólido lo que dijo lo que analizó y marica antes quisiera uno tener como esa mentalidad como tan fuerte de hacerlo de esa manera yo se lo aplaudo mucho ¿qué dice Javi sobre la confesión? yo creo que a mí yo siento que también trató de romantizar mucho la cuestión que le hizo a su pues igual al fin y al cabo lastimó ¿sabes? y eso sí es una cagada porque puede que usted esté bien y toda la mierda pero por usted estar bien o descubrirse o lo que sea pues también hizo daño y pues uno no puede dejar o sea siento que también en la historia como que hizo que fue una yo siento que ella dijo no, eso fue un camino a exploración toda la vez sí, fue un camino a exploración pero usted también se llevó gente como usted claro huevo no sé si hay que decirlo yo alguien alguien de por medio y no pues de pronto a más pero yo digo que sí a mí me parece un poquito romantizar las cosas que no está mal que me alegra que la que el que esta chica esté pues esté bien esté tranquila pero también debería o sea uno por explorar tampoco puede estar ahí con un camión volviendo mierda todo y usted tranquilo así conduciendo entonces hay que hay también ser lo que usted dice muchas veces Diego que es inteligencia emocional no sí inteligencia emocional digo otra mierda que ni me acuerdo que era como responsabilidad emocional afectiva eso responsabilidad afectiva eso que usted dijo muy interesante y empecé a decir sinónimos porno interracial gay es que hay que tener eso siempre que usted dijo Diego un consolador entonces sí esa es mi opinión mi humilde opinión que me parece que romantiza muchas cosas pero bueno en la buena listo entonces quiero cerrar este episodio con una dinámica basada en el testimonio que acabamos de escuchar ¿les parece? quiero cerrar haciéndole una pregunta a Felipe y una pregunta a Javier pensando en la situación de la nena que nos envió el testimonio porque aunque ella ya lo tiene claro muchas personas deben estar en esa situación y aún no saben cómo manejarla no es fácil entonces comienzo preguntándole a Felipe ¿qué pasa si usted está en una relación y su chica le dice conocí a otro man quiero darme una oportunidad con él pasan un par de meses y ella vuelve a la puerta de su casa y le dice no era lo que esperaba definitivamente me di cuenta que usted es la persona con la que yo quiero estar ¿cuál sería su reacción en esa situación? no va a ser positiva y aquí hablándolo con cabeza fría podría decir no, sí yo la aceptaría si le vemos el lado romántico como dice no pudo reemplazarme así haya buscado a otra persona y como que lo intentó y aún así sigo siendo yo yo siento que eso es como por debajarse o sí como dejarse al mínimo nivel de que usted es un comodín y que en cualquier momento va a volver a pasar si yo abro esa puerta en cualquier momento va a llegar otra persona y va a decir con esta también voy a explorar y sabe que en algún momento puede que lo vuelva a aceptar el daño lo hizo pero el daño más gonorrea lo va a hacer es cuando vuelva y le diga eso yo siento que eso me dañaría más me dañaría más la cabeza que volviera diciendo eso y no lo podría aceptar para mí sería sí como rebajarme al mínimo nivel yo no lo aceptaría o sea usted dice la buena qué chévere que se haya dado cuenta pero yo no puedo yo no copeo y la puedo estar amando y puedo estar sintiendo todo por usted pero usted me dañó tanto que yo sé que le voy a decir que sí y saber que le voy a decir que sí que vuelva a eso quiere decir que yo estoy siendo la peor persona conmigo mismo y tengo que cuidarme a mí antes que cuidar a otra persona yo le quiero hacer una pregunta a Javi el maquio al maquinón al maquinón y es usted tiene una relación Javier usted está en una relación y conoce a una persona que le atrae muchísimo y que todas las noches antes de dormir usted piensa antes de dormir usted piensa que sería una oportunidad con esa nena me la doy no me la doy como saber cuando vale la pena saltar a otro barco o quedarse ahí solo porque ya tiene pareja marica yo 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 me la tomaría o sea si existe una o sea si yo digo hijo de puta que locura lo que usted dice o sea yo digo o sea yo me puedo encular muy hijo de puta y sé que pero yo lo hago consciente de que estoy tomando una decisión o sea estoy tomando un riesgo bueno o sea usted yo me estoy arriesgando y sé que lo voy a perder todo y puede que fracase y es lo más probable que pase pero ahí ya yo la tengo que hacer es una balanza bueno es que pesa más lo que yo tengo con la actual pareja que tengo lo que he construido y lo que que quizás si me pasa ahorita también me puede pasar después cierto también es como como una o o me doy una oportunidad de pronto soy más libre y me dejo llevar por mis sentimientos y la puedo cagar o me puede ir bien entonces yo creo que o sea usted por cualquier lado lo está arriesgando porque lo que le digo usted puede estar con su pareja pero si usted siente algo tan importante ya ya lo que tiene con su pareja ya así usted lo piense ya usted dice hijo ya lo tengo que revaluar o sea realmente yo sí quiero a mi pareja pero yo sí o sea yo no yo Javier Velázquez el maquio el maquinón el Benavrota el tripo de lo que sea yo tomo la decisión porque yo me dejaría llevar por mis sentimientos no soy tan racional y me doy la oportunidad con otra persona pero lo que le digo tiene que hijo de esta mujer me encanta por cualquier lado que la vea me arriesgo yo creo que en las dos situaciones que dice Pipe y que dice Javi yo creo que lo importante también es manejar muy bien las expectativas porque uno dice no la expectativa me di cuenta que él es el amor de mi vida entonces regule las expectativas el hecho que usted se haya dado cuenta no quiere decir que vaya a volver y regule las expectativas porque el hecho que le guste muchísimo a una persona no quiere decir que vaya a ser el amor de su vida yo creo que está en uno tomar la decisión pero regulando mucho las expectativas del tema y es que usted no me cabe en la cabeza que usted conozca a alguien le voy a dar un ejemplo usted usted cada vez usted puede decir que esa persona es el amor de su vida pero usted siempre a medida del tiempo y a medida que pasan las cosas y los sentimientos usted reconfirma eso por eso a mí se me hace muy muy pues casi imposible decir Marica es que usted es el amor de mi vida que yo no sé qué y llevan un mes eso es irreal porque usted el amor de su vida usted cada vez que está con esa persona reconfirma que es el amor de su vida y puede que no pase puede que usted reconfirme reconfirme y puede que alguien llegue yo por ahí escuché un comentario que decía que la gente que los seres humanos no por naturaleza son poliamor es muy difícil que usted o sea por la naturaleza del ser hombre del ser humano usted siempre va a querer buscar por otro lado siempre va a querer encontrar algo en otro lado o sea la infidelidad si está justificada por decirlo así pero no se tome esto personal Diego por favor pero sí pero es real la persona es por naturaleza es poliamor entonces usted tiene que no se sesgue tanto y que fastidio este tipo de confesiones que nos hace pensar señores y señoras muchísimas gracias por habernos acompañado en un nuevo episodio expulgando al perro como ven no podemos leerlas todas porque sería un episodio de tres horas pero las que leímos estuvieron buenas despedazadas y analizadas los queremos mucho no olviden seguirnos en arroba no hay arroba en arroba javi el maquio en arroba rayalpisego malandro y en arroba que visaje la vida podcast tengan en cuenta que esto se está grabando entonces también si quieren mirar shorts o lo que publiquemos de esta sesión grabada y lo quieren ver como 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 nos expresamos los tres vayan a youtube y y vamos a subir contenido especial y en los reels y en y en tiktok vamos a vamos a dividir el contenido para que ustedes vayan chismos en visajosos y visajosas los queremos mucho y nos vemos en un próximo episodio de despulgando al perro chismos en chismos en